Amigos, bienvenidos a este tercer día y último día de nuestro taller de meditación de tres días. En los últimos dos días, te he estado explicando la importancia de que la meditación se haga sólo en el lugar correcto, que es el lugar donde quieres encontrar la verdad, que está dentro de sus cabezas físicas detrás de los ojos. Este cuerpo físico es único en el sentido de que te da la oportunidad de descubrir todo lo que está más allá del conocimiento y de la mente mientras estás sentado en este cuerpo físico simplemente yendo a la décima puerta detrás de los ojos, que se abre a todas las otras puertas adentro. Las nueve puertas, las nueve aberturas en el cuerpo, se abren hacia afuera y llaman nuestra atención. La décima puerta atrae nuestra atención. Cuando eres capaz de colocarte a través de la concentración de la atención detrás de los ojos, abres tus puertas interiores. También te mencioné que hay muchos obstáculos para permanecer dentro, y el más grande es el funcionamiento de la mente, el funcionamiento autónomo de la mente al pensar en otras cosas que no sean el lugar donde quieres estar. Por lo tanto, te distrae y te lleva afuera. Encontramos una solución hasta cierto punto repitiendo mantras, repitiendo palabras, para que las palabras de pensamiento puedan ser reemplazadas por las palabras dirigidas de un mantra, o sinan. Eso funciona hasta cierto punto, pero como mencioné, la mente puede saltar de un canal a otro, y hacer que parezca que está repitiendo las palabras y aún, en otro canal, comentar al respecto. La forma correcta de usar las palabras sería repetir las palabras en cada canal. Supongamos que está repitiendo las palabras dentro y escucha un comentario de la mente, sus pensamientos sobre algo, convierta ese pensamiento en ese mismo momento para unirse a la repetición que está haciendo en ese momento. No empieces de nuevo. Si ves a una persona aparecer como una visión en tu meditación mientras haces sinan, repetición, no detengas tu repetición. Haz que esa persona se una, y vea la boca de esa persona repitiendo las palabras junto con usted. La idea es que toda nuestra atención debería estar preocupada por lo que está sucediendo dentro de nuestra cabeza detrás de los ojos en el centro del tercer ojo. Esa es la clave para abrir las puertas de los reinos internos de la conciencia. También te mencioné que, en última instancia, cuando pongas tu atención allí, escucharás sonidos internos. Esos sonidos internos son más útiles en el camino espiritual que incluso la repetición y escuchar las palabras de repetición. La repetición es generada por la mente, por nuestra dirección hacia la mente, para repetir esas palabras. Esos sonidos no se originan en nuestra mente en absoluto. Vienen de nuestro verdadero hogar, de Salkan. Son emanados de allí y nos llevan de regreso, así que la práctica de escuchar esos sonidos es muy buena, es el siguiente paso después de hacer tu Sinan. Puede suceder que mientras estás meditando y repitiendo las palabras de tu mantra, o Sinan, de repente descubres que el sonido ha llegado. Es un buen momento para dejar el Sinan porque has encontrado algo más valioso para escuchar. Luego cambia de eso al sonido. Si el sonido se desvanece, porque la mente está en contra de nuestro pensamiento sobre otras cosas, regrese a Sinan. Este cambio entre los dos puede tener lugar varias veces, una vez estabilizado el sonido nunca desaparezca. Si puede escuchar el sonido de la campana, o un sonido que tiene un tirón, puede abandonar Sinan por completo. Su meditación puede consistir sólo en escuchar el sonido. El sonido puede elevarte. Algunas personas se quejan de que están escuchando el sonido pero no sienten un tirón del sonido. La extracción del sonido está codificada para funcionar cuando se está extrayendo con su parte de amor y devoción. El sonido no tira sin él. No es un sonido mecánico. Sinan es mecánico. El resto del proceso de meditación es mecánico, pero cuando llegas al sonido, si no estás usando tu tiempo dentro de tu cámara en el centro del tercer ojo con amor y devoción, el sonido no tira. Pero si estás expresando tu amor y devoción en ese punto, el sonido se disparará. Porque el sonido es la representación de tu amado. Dicen que cuando ves a un maestro afuera, o adentro, incluso la forma radiante, ¿cuál es su verdadera forma? ¿Esa es sólo una forma que vemos? ¿Es una forma permanente? No, es sólo una guía para nosotros de que esa forma radiante interna, la forma imaginaria del maestro, se parece a la misma forma que el cuerpo físico exterior. Eso es sólo para orientación temporal, pero el maestro no tiene ninguna forma. Él está tomando una forma para que puedan reconocerlo basándose en el hecho de que estamos reconociendo todo al mirar las formas aquí mismo. Por lo tanto, la forma del maestro que aparece en la meditación es una forma inventada por nuestra conveniencia, y esa forma puede cambiar. Si la forma se estabiliza por dentro de lo que ha visto afuera, esa forma puede cambiar y usted sabe que esta forma está cambiando por ciertas razones, y tu forma también está cambiando al mismo tiempo. Ese es un cambio que tiene lugar. Entonces te das cuenta de que estas formas no son el maestro. Entonces, ¿quién es el maestro? El maestro es la corriente de sonido. El maestro es ese poderoso sonido conectado continuamente sin descanso, con nuestro verdadero hogar. El sonido es simplemente una expresión de conciencia, del origen de la conciencia, y el sonido es aadevel en el plano físico a este nivel. Por lo tanto, lo llamamos corriente de sonido aadevel. Más tarde, no muy lejos, te encuentras con que el sonido es una personalidad, y que el maestro y el sonido son lo mismo. Es el sonido, el no, que se convierte en el maestro. Es la palabra que se hace carne. Es la palabra hecha carne. No es al revés. Por lo tanto, el origen es ese sonido, y luego, cuando captas el sonido, verás que puede representar tanto la forma del maestro, la forma radiante y el sonido. El maestro te mostrará una serie de formas en las que puede ser experimentado dentro de ti. Por lo tanto, no es necesario que nos atengamos sólo a una forma física, y a una forma física casi física o similar en el interior para continuar. Pero eso no se hará con dudas. No puedes decir, tengo dudas si esta forma que el maestro acaba de cambiar es realmente el maestro o no. Debido a que el maestro en la forma física aquí le dirá cómo evitar que surja esa duda, y ese método es potenciar las palabras de Sinan, las palabras de repetición con esa cualidad, y puede evitar toda negatividad, incluso cualquier poder negativo que intente fingir y ser tu maestro. Por lo tanto, la clave es que, incluso durante la meditación en el plano astral, cuando veas la forma radiante del maestro y la forma del maestro está cambiando, repite las palabras y estarás seguro de que sigues siendo el maestro. Estas son experiencias extrañas que tenemos porque de repente nos damos cuenta de que nos hemos atado demasiado a las formas. La forma no es una realidad en absoluto. Son disfraces. Podemos cambiar una chaqueta y ponernos otra. Es así como así. Los cuerpos son así. Los cuerpos astrales son así. La mente es así. Por lo tanto, lo que no se altera como fuente de todo es ese Shab, ese sonido, que viene de adentro. El sonido lo atraerá porque el sonido está respondiendo a lo mismo que el maestro está respondiendo, el Señor está respondiendo, Dios está respondiendo. La gente a veces me pregunta, le pedimos muchas cosas a Dios. ¿Qué espera Dios de nosotros? También debe estar esperando algo a cambio. Él lo está dando todo. Todo lo que Él espera es nuestro amor, devoción y aprecio por lo que nos está dando. Simple. Amor, devoción, aprecio. Si apreciamos lo que Dios nos está dando, Él está satisfecho. Si le respondemos con amor y devoción, expresamos nuestro amor y devoción por el Maestro, o por Dios, por el Señor, por las entidades superiores de las que estamos hablando, ellos responden tirando de nosotros. Vamos, ven a nosotros cuando conoces a una persona a la que le expresas tu amor, Él dice, ven y te da un abrazo. La cercanía viene por el amor y la devoción que tenemos. Por lo tanto, no se detengan en la meditación. En la meditación, el amor y la devoción son la clave para ser arrastrados por el sonido. Es por eso que esa meditación es exitosa, que también utiliza la parte mecánica. La parte mecánica es sentarse con el cuerpo derecho, cerrar los ojos. Todo es cosa mecánica. Te sientas así, cierras los ojos, finges que estás en la cabeza por la imaginación, y luego sientes que puedes ver o escuchar cosas, y a medida que surgen las cosas, comienzas a tener una evaluación de lo que está sucediendo. Se han realizado algunas pruebas al inicio. ¿Cómo evaluar la energía positiva y negativa que se encuentra? Se encuentran en la vida física. Se encuentran en la vida astral. Se encuentran en la vida causal. Todos estos tres mundos tienen entidades positivas y negativas que nos influyen sentados allí. Pero tienes esas palabras autorizadas que funcionan hasta la cima de la tercera región. Y por lo tanto, puede emplearlos siempre que las palabras sean empleables. Esa es una gran verificación de las experiencias que estamos teniendo, de que no vamos del lado negativo, pero nos mantenemos del lado positivo al usar este mecanismo de prueba. Una vez que lo mecánico terminó, entonces descubres que estás montando en otra cosa. ¿En qué andas en tu verdadero hogar? Estás cabalgando sobre la corriente de la conciencia misma, conciencia que no ha sido interrumpida por nuestro verdadero hogar, Saikan, hasta este punto, y continúa directamente en nuestros estados de sueño. Todo tiene descansos. Todo tiene cambios. La corriente de conciencia que llega a través de la corriente de sonido nunca se rompe. Siempre está intacta. Por eso nos estamos montando en eso. Este es un camino real, el camino real, como lo llamarían. Eso significa el camino real a nuestra propia casa. Entonces, si podemos seguir ese camino, llegaremos a casa. Esto es tan importante que el amor, y la devoción y escuchar la corriente de sonido es un método garantizado. Muchos místicos nos han explicado lo mismo en diferentes países, en diferentes partes de la historia. Si miras hacia atrás, todos dicen lo mismo. Todos nos dicen lo mismo en diferentes palabras, diferentes, ¿qué le hemos hecho a ese mensaje? ¿Qué estamos haciendo al mensaje que dice, el reino de Dios está dentro de nosotros, y la palabra se hizo carne para llevarnos de regreso a casa? ¿Qué le estamos haciendo? Nos estamos dividiendo de aquellos que son parte de nosotros. Estamos haciendo religiones separadas. Estamos haciendo sociedades separadas. Tener dioses separados. Un Dios ha sido arrancado en muchos pedazos por nuestra mente, y lo llamamos gran religión y gran experiencia de religiosidad. Estamos dividiendo en lugar de unir. El final del viaje espiritual es cuando unan todo junto. No habrá nada separado, nada fuera de uno mismo, y aquí estamos pensando que la religión nos está ayudando. La religión nos está dividiendo. Pero, por supuesto, en lo que respecta a la verdadera religión, que dice, ve adentro el reino está dentro de ti, esa parte es buena. Pero ignoramos eso. He estado en varios templos, varias iglesias, asistí a sinagogas, asistí a mezquitas solo para ver lo que están enseñando. Ellos enseñan las mismas cosas, pero ¿qué sacamos de eso? El edificio requiere reparación ahora, por lo que necesitamos mucho dinero para eso. Ahora tenemos que ayudar al pastor porque no recibió suficiente comida la última vez para hacerlo. Todos nos volvemos a cosas físicas muy mundanas, y los grandiosos mensajes que se han dicho en el sermón se pierden en nosotros. Volvemos en una forma, regresamos en la misma forma. ¿Qué transformación tuvo lugar en nosotros? Y sin embargo, entrar en esta iglesia, en este templo, en esta mezquita, adentro, en esta sinagoga adentro, ir allí te transforma. Transforma tu vida externa e interna. Entonces sabes que este es el verdadero lugar para entrar. Pero ve con lo más poderoso, el amor y la devoción. ¿Por qué es tan importante el amor y la devoción? Porque el amor y la devoción no surgen de la mente, ni de los sentidos, ni de este cuerpo. Surgen del espíritu, del mismo espíritu que es nuestra realidad. Surge de más allá de la mente universal. No existe en ninguna parte de estas tres cosas. Lo experimentamos aquí porque el espíritu, el alma todavía está trabajando dentro de nosotros aquí. Sólo confiamos más en la mente, más en los sentidos, más en el cuerpo que en nosotros mismos. Si confiamos en nosotros mismos, encontraríamos que el amor es algo tan poderoso. Es lo más poderoso que existe en todo el universo. Estamos reaprendiendo el amor al discutirlo, reprendiendo el amor al hablar demasiado sobre él. Regañamos el amor llamándolo, o, no estoy seguro del amor. No estoy seguro si él o ella ama. Dudamos de algo que sea la base de nuestra creación, la base de que todo sea lo que es. El amor es parte de esa conciencia, esa totalidad que constituye nuestro espíritu. Por lo tanto, cuando seguimos la meditación con amor y devoción, estamos haciendo nuestro destino directamente más allá de la mente. Si confía en otros métodos, sólo mecánicos puros, lo máximo que puede alcanzar, también con gran dificultad, es el plano astral. No irás más alto. Para seguir adelante, debes dirigirte a lo que surge de más allá de la mente. Por lo tanto, si quieres hacer meditación real, usa estas cosas mecánicas y también usa las cosas divinas puras reales, las cosas espirituales. Cosas mecánicas, siéntate derecho sobre el cuerpo, cierra los ojos, imagina que estás dentro, siéntate en el medio, toma una silla, repite palabras todas las cosas mecánicas. Repetir palabras, escuchar el sonido, escuchar sonidos poco atractivos, practicar sonidos. Se pueden escuchar sonidos de práctica, como un trueno, como si estuviera sucediendo un trueno, y no hay un trueno afuera, pero puedes escucharlo adentro. Como un tren corriendo sobre una vía, y obtienes ese sonido. Como cuando un tren con su silbato se detiene en una estación de ferrocarril y es un sonido sasa, sonido de fondo, el mismo sonido que se escucha en el interior. Escuchas el sonido de los grillos. Escuchas el sonido de pequeñas campanas. Se escuchan 10 sonidos distintivos que no son los verdaderos sonidos reales que te elevarán. Pero todavía son buenos para escuchar porque te acostumbras a escuchar sonidos en el interior. Merecen la pena porque, al practicar, en última instancia, puedes poner tu atención en el origen de los sonidos. Todavía se escuchan en el interior, por lo que te lleva al punto donde puedes escuchar el sonido real, que en su primera etapa suena como una campana sin asperezas, y tan melodioso que nada más se compara con esa campana. Entonces sabes y si estás haciendo meditación con amor y devoción, esa campana te levantará y dejará tu cuerpo más rápido que cualquier otro método. Por eso es un arte. La meditación es un arte de llamar la atención e ir a ti mismo. Para practicar este arte, debes usar estas herramientas, el lado mecánico, el lado espiritual. El amor y la devoción es el lado espiritual. Usa ambos en combinación. Comienza con la mecánica, avanza hacia arriba, llega el sonido, expresa amor y devoción, y luego estás en el lado espiritual. Combina todo esto, amor y devoción la gente dice, ¿cómo podemos tener amor y devoción? ¿Cómo tenemos amor aquí en este mundo? Usted dice, me encanta tal y tal, ¿qué quieres decir con eso? Si está experimentando amor o siendo amado por personas de las que se da cuenta, un niño pequeño está experimentando el amor de la madre y sabe que esto es amor. Cualquiera sabe lo que es el amor, pero no lo mezcle con los apegos. Una distinción, una distinción muy aguda, entre el amor y el apego es, que en el apego, la experiencia en la conciencia es de dos, usted y el amado. Te quiero. ¿Qué pasa en la conciencia? Usted es igualmente consciente de yo y de usted eso es apego, no es amor. Si es amor, olvidarás dónde está yo el amado ocupa, atrae su atención hasta el punto de que sólo piensa en usted del yo desaparece o vuelve a poner en alguna parte. Cuando yo es fuerte, te amo yo también te quiero. ¿Me amas? Usted hace estas preguntas todo el tiempo. La otra persona dice, yo también te amo estas dos frases las escucho varias veces la gente común que las pronuncia, y también quieren estar seguras. En el amor, hay mucha certeza. Es una cierta experiencia. No es una experiencia con dudas. Los archivos adjuntos tienen dudas con él. Los archivos adjuntos son juego del ego. Los archivos adjuntos son un juego de yo estoy haciendo esto por ti. ¿Eres recíproco? ¿Estás haciendo lo mismo por mí? Es un juego de ego. Mientras que el amor no es un juego del ego, el amor es un juego de dar, rendirse, disfrutar la rendición. En el apego no disfrutas una rendición, pero en el amor disfrutas la rendición. Por eso hay una distinción entre los dos. En los apegos, que llamamos amor, experimentamos una unión con alguien. En el amor experimentamos una unidad. Puedes entender la diferencia entre unión y unidad. En uno, no piensas en dos. En dos, siempre eres consciente del yo y del tú lo que lo convierte en un archivo adjunto. Entonces, cuando hablo del amor que te saca, si quieres tener un ejemplo de ese tipo de amor puro, puedes encontrarlo en los maestros. Cuando los maestros no se extienden amor, ni siquiera se molestan en pensar si son maestros o no. Su amor es tan puro e incondicional, y es absorbido por un discípulo de alguna manera porque viene con tanta pureza, y fuerza que puede atrapar incluso a la persona amada. Es puede atrapar a un discípulo, y sin ninguna razón, sin saber lo que está sucediendo, uno siente, que me atrae. ¿Cuál es ese tirón que me está llevando? El amor puro puede hacer eso. Por lo tanto, la buena meditación debe emplear los lados mecánicos, pero terminar con mucho amor y devoción expresándose en su interior. ¿Cómo expresas amor y devoción? De la misma manera que lo haces aquí. Pero no digas de manera falsa. No digas, en mi corazón no estoy seguro, pero quiero decirte que te amo. Eso no funciona en la meditación. Hagamos hoy una sesión de meditación en la que comenzamos con la mecánica, siéntese derecho. Debo decirte que una vez que hayas practicado esta meditación de forma rápida retirándose adentro, no necesita sentarse derecho. Entonces será automático sin importar la posición del cuerpo. Ahora digo, cierra los ojos cuando estés acostumbrado a esta meditación, no tendrás que cerrar los ojos. Hay una amiga mía en la parte de atrás que llevé a la India, y había una señora, Vivi Lajo, que pasó tiempo con Vivi Raj, quien habló contigo ayer, y esa señora, Vivi Raj, se lo demostró a esta amiga mía, de este país, de cómo podría meditar sin cerrar los ojos. Parecía que estaba muerta con los ojos abiertos. Ella había retirado los ojos. Un poco de miedo, debo decir. Estuve allí para ver eso, pero lo que quiero decir es que estos son requisitos iniciales porque estamos muy distraídos. Una vez que el archivo adjunto comienza adentro, una vez que todo el enfoque va adentro, ninguna de estas cosas importará de lo que estoy hablando. No son parte de la meditación. Son parte de nuestro alcance de un punto de meditación. La verdadera meditación comienza cuando captas la corriente de sonido que te atrae. Entonces intentemos. Siéntate derecho ahora, y por ahora cierra los ojos e imagina que estás sentado en el centro de tu cabeza detrás de los ojos, entre las orejas, en un piso duro, el sexto piso de tu casa, el lugar al que has estado yendo en los últimos dos días. Ve y tranquilízate cómodamente. Toma una buena silla y relájate. Respira hondo y di, este es un gran lugar para mí estar muy cómodo allí. Y con comodidad escuche lo que dice la mente sin tratar de poner nada en la boca de la mente. Solo escuche a la mente hablar porque siempre puede escucharla. Está pensando todo el tiempo. Solo escuche atentamente lo que dice la mente en este momento. ¿Tiene sentido para usted qué tipo de pensamientos extraños e inconexos vienen uno tras otro? Míralos. Míralos como si no fueras la mente. La mente está hablando. Estás escuchando. Estás separado de la mente. Escucha a la mente como si fuera una entidad separada que te habla. Ignora lo que dice. No sigas lo que dice. No le des instrucciones. Quédate en el centro. Ahora afirme, no me gusta lo que dice la mente. No te gusta lo que dice la mente. Ahora dirija a la mente a repetir las palabras de Sinan, y deje que la mente comience a repetir las palabras de Sinan lentamente. Puedes decirlo despacio y escuchas atentamente lo que la mente está hablando. Repite las palabras lentamente. Cada acento debe ser escuchado fácilmente. Se debe escuchar cada sílaba, con pequeñas pausas entre palabras. Haz que la mente repita las palabras. ¿Cuántos de ustedes pudieron hacer con éxito lo que les estaba diciendo que hicieran? Bastante bueno. ¿Cuántos de ustedes disfrutaron esto? Un número mayor lo disfrutó que aquellos que podían hacerlo. Está bien. Cuando tengas una amistad con tu maestro interior, y él está siempre allí, podrás disfrutar de la vida, no la compañía del maestro solo, la vida en su conjunto, de una manera que nunca antes hayas disfrutado. Todo lo que harán, lo harán juntos. Todo lo que verás en el mundo lo verán juntos. Tendrás una compañía constante de un verdadero amado y un verdadero amante. Es un cambio tan grande si puedes lograr el ejercicio simple que hicimos ahora. Me tomaré unos minutos para responder algunas preguntas que se hicieron anteriormente ese mismo día. ¿Tienes las preguntas? ¿Es la parte subconsciente del cuerpo causal o del alma o de otra cosa? La mente subconsciente es la parte, parte oculta almacenada, de la mente. Es un almacenamiento de recuerdos en la mente, y está oculto para nosotros. Por eso lo llamamos subconsciente. No somos conscientes de lo que está oculto. Todo lo que nos sucede, cada evento que sucede, se registra y almacena en la mente subconsciente. Sin excepción. Cada evento, cada evento emocional, todos se almacenan en la mente subconsciente. Por lo tanto, es parte de la mente, no del alma. El alma no tiene ninguna subconsciencia. El alma sólo tiene conciencia. Entonces el alma es lo opuesto a la mente en ese sentido, que la mente puede tener un subconsciente. El alma no tiene un subconsciente. En estados subconscientes, almacenamos cosas pero se almacenan a diferentes profundidades en el subconsciente. Es como un vasto océano, y estamos deslizándose en la parte superior del océano, que es la conciencia consciente que estamos teniendo. El resto de las cosas está en el fondo. Algunas cosas están tan cerca de la superficie que sobresalen de la superficie de vez en cuando, y afectan nuestra vida consciente, y no sabemos por qué está sucediendo. Están sucediendo debido a eventos que creemos que no sucedieron porque los olvidamos. La mente subconsciente nunca olvida nada. Almacena todo, y con desencadenantes adecuados, lo que está oculto en el subconsciente puede ser llevado a la conciencia misma. Ese es el trabajo del psicoanalista, del psiquiatra, que si surge algún problema en nuestro comportamiento, en nuestro estado emocional, por algo que creemos que está olvidado, que en realidad no está olvidado, pero nos empuja desde el fondo, y usarán desencadenantes para sacarlo a la superficie al hacernos hablar de eventos pasados y hablar de los eventos, cuando estos eventos podrían haber sido enterrados. La mayoría de estos eventos en una sola vida física están enterrados en la primera infancia, cuando el niño puede experimentar un trauma por cosas que los adultos no experimentarán. El trauma está almacenado. El niño se convierte en adulto, y el trauma golpea desde adentro, desde el subconsciente, y el consciente no sabe por qué sucede así. Un psicoanalista inteligente, un psiquiatra inteligente, puede ir y crear desencadenantes sobre la infancia. Cuando llegue ese evento en particular, el subconsciente generará una reacción emocional más fuerte. El niño puede comenzar a llorar, gritar por algo que sucedió en la infancia y eventualmente recordar lo que sucedió. La idea general de la curación a través del psicoanálisis o la psiquiatría es que si puedes sacar a la luz cosas que están ocultas en el subconsciente y hablar, el hablar lo aclarará. No fue tan grave como crees. Fue grave porque eras un niño. Ahora eres un adulto. Está reproduciendo ese papel emocional como adulto, y eso lo aclara, y por lo tanto, tu comportamiento y estado emocional cambian cuando eres adulto. Esa es la base misma. A veces lo llaman la cura hablar que haces hablar a una persona, que hablas de cosas anteriores y que todas las cosas subconscientes salen a la superficie. El subconsciente es una parte muy esencial de la mente. La mente almacena muchas cosas. La mente almacena cosas en cada vida nuestra. La mente incluso comienza a almacenar cuando no es muy activa, como cuando es una forma distinta a la humana. En forma animal, almacena las experiencias del animal. Un ratoncito corre y tiene miedo de ciertas cosas, y no sabemos de qué tiene miedo. Teme que el subconsciente empuje el episodio anterior que sucedió con ese ratón cuando no era un ratón. Por lo tanto, la mente subconsciente es responsable de llevar nuestro sinchit karma. El sinchit karma no es llevado por la mente consciente. El karma reservado que surge para crear nuestros destinos está oculto en la mente subconsciente. Es por eso que la mente subconsciente juega un papel muy importante en nuestras reencarnaciones aquí una, y otra vez y en nuestro comportamiento, y estilo en diferentes encarnaciones que hacemos aquí en diferentes formas. Entonces no es parte del alma. El alma, al identificarse con la mente, ha creado problemas que surgen en la mente, y el alma piensa que son los problemas del alma. Esa es una identificación errónea con la mente. Nuestros cuerpos físicos, astrales y causales tienen diferentes vidas. ¿Cómo funciona la reencarnación con cada cuerpo? Reencarnamos, eso significa que tenemos nuevas vidas frescas, para nacer una y otra vez en el plano físico debido a una larga vida en el plano astral. Si morimos en el plano astral, no podemos tener otro nacimiento en el plano físico. No es directo que el alma entre en un cuerpo físico. El alma no entra directamente en un cuerpo físico. El alma primero entra en la mente, y luego de la mente pasa al cuerpo sensorial astral. Desde el cuerpo astral, entra en el cuerpo físico, en ese orden. Por lo tanto, la reencarnación a nivel físico se está produciendo debido a que el sistema astral sigue funcionando y no está muerto. Cuando eso muere, la actividad física se detiene. La vida astral es larga, y cuando la vida astral termina, no hay percepciones sensoriales. No se crean cuerpos físicos porque vuelve a la mente, que tiene una vida más larga. La mente puede reencarnarse como un cuerpo astral. La mente entonces funciona. Cada vez que esta encarnación se lleva a cabo, en cada momento el poder de la vida para cada encarnación sigue siendo provisto por la misma alma. El alma es la casa de poder que hace la vida. El alma es la casa de poder que hace que la conciencia esté disponible para tener experiencia de la vida en cualquier nivel. En lo que respecta al cuerpo mental, el cuerpo causal, que tiene una vida muy larga, normalmente permanece durante tanto tiempo que casi coincide con la parte inferior de la disolución y se disuelve con él. Se llama Pralaya. Pralaya significa la disolución de todo el universo. Cuando todo el universo se disuelve, las almas en el plano causal también se disuelven, sin reencarnación ni siquiera como mente o cuerpo astral o como cuerpo físico. ¿Dónde se guardan las almas? Se mantienen en una determinada sección de la parte inferior de Parvram, donde permanecen hasta que se crea una nueva serie de mundos, y se reencarnan nuevamente desde allí como mentes, y luego de las mentes como cuerpos astrales, cuerpos astrales a cuerpos físicos. Se repite el mismo ciclo. ¿Qué sucede si todo el sistema se disuelve? Cuando todo el sistema se disuelve, lo que llamamos la gran disolución o Mahapralaya. En Mahapralaya, todo está destruido. Todo deja de existir, incluidos los universos físicos, incluidos los universos astrales y los universos causales, incluida la mente universal. Todo eso está completamente aniquilado, y las almas tienen que ir desde la parte inferior de Parvram, donde permanecen como disolución, hasta la parte superior de Parvram, que sobrevive incluso a una gran disolución. Entonces, cuando la gran disolución ha tenido lugar, la parte superior de Parvram se conoce como parte de Salkan. Siempre es parte de Salkan, incluso ahora. Es donde la individualización tiene lugar desde la totalidad. Entonces, la parte superior de Parvram es diferente de la parte inferior de Parvram. Se ve igual, se combina, por lo que es muy extraño que pueda haber personas atrapadas allí, y no tienen mentes. Han ido más allá de la mente. Han ido más allá de los sentidos, más allá de los cuerpos físicos. Son almas, pero están atrapadas allí pensando que es Salkan. Pero eso todavía está controlado por un tiempo atemporal. El tiempo es una característica muy extraña que distingue a todos estos niveles. A nivel físico, el tiempo pasa por relojes. Si no tenemos reloj, el tiempo no corre. Podemos aburrirnos por mucho tiempo. Supongamos que el reloj es como nos sentimos. Todos tendremos relojes diferentes, en primer lugar. Todos tienen momentos diferentes, y el tiempo correrá muy rápido cuando estemos felices y disfrutando. Y el tiempo se ralentizará si estamos tristes, deprimidos o enojados, u otras emociones negativas. El tiempo parece ralentizarse e incluso detenerse. Así que esta vez en el plano físico tiene la extraña naturaleza de estar regulado por una máquina artificial que dice, aunque sentiste que fueron diez minutos, fue una hora. Sentiste que eran dos horas, fue una hora. No confiaremos en lo que sentimos. Confiamos en lo que dice el reloj. Ese es el tiempo físico. Pero, aún así, incluso cuando el tiempo físico está determinado por algo externo a nuestra propia experiencia, que hacemos nuestra experiencia del tiempo, el tiempo sólo fluye en una dirección. Fluye sólo, eso es algo que no ha sucedido, va a suceder en un tiempo futuro llamado futuro. Lo que ya sucedió pasó al pasado, lo llamamos pasado y ese día nunca puede cambiar. El pasado no puede convertirse en futuro, y el futuro no puede convertirse en pasado. Ambos están en su propio lugar, y nos estamos moviendo, avanzando en un solo espacio. Si uso la analogía de una máquina de escribir, avanzamos a una velocidad espacial única. El tiempo se mueve a la misma velocidad porque confiamos en los relojes y en los calendarios. Entonces esta es la naturaleza del tiempo en el plano físico. Cuando vamos al plano astral, el tiempo es más variable. Podemos detenerlo. Podemos cambiar su ritmo hasta cierto punto. Podemos acelerar algunas cosas allí, y también podemos congelarlo por completo. Si nos gusta una escena en particular, la observamos, la mantenemos. Podemos sostenerlo y seguir adelante, lo que no se puede hacer en un momento físico. No puedes aguantar el tiempo aquí. Esa es una gran experiencia, una gran diferencia de experiencia. En segundo lugar, hay una cosa común que el tiempo, incluso en el plano astral, avanza. No se mueve hacia atrás. Cuando pasamos a la siguiente etapa superior, por encima de las percepciones sensoriales en conceptos mentales puros y conocimiento conceptual de la mente, el tiempo es simplemente una cosa flexible utilizada para generar eventos. Allí, los eventos se generan en el tiempo, y se colocan en el espacio y el tiempo que se ha creado allí en el plano causal. Colocamos los eventos, el nacimiento y otros eventos, y luego la muerte. Lo colocamos por adelantado al mismo tiempo. Cuando decimos que recogemos un DVD para vivir una vida, todos los eventos se colocan a tiempo. Es una línea de tiempo, y luego viajamos en el tiempo, lo que estamos haciendo incluso ahora, pero no nos damos cuenta de que estamos viajando en el tiempo. Los eventos ya se han colocado, y ahí es donde sabemos que los eventos se han colocado así, y esos eventos se suceden uno tras otro. Estamos viajando en el tiempo para que esos eventos nos sucedan, y creemos que estamos pasando por el tiempo, que el tiempo fluye a través de nosotros. Estamos invirtiendo la verdad real. Ahí encuentras la verdad, que los eventos habían sido colocados antes de que los alcanzaras, que no hubo diferencia entre eventos de espacio y eventos de tiempo. Entonces, en ese momento, ¿cómo sabes que los eventos existen tanto en el pasado como en el futuro del universo físico, puedes moverte a donde quieras? Si te estás moviendo hacia atrás a tiempo en el plano causal, estás haciendo el pasado en un futuro porque estás viendo algo que sucedió. Ya ves lo que pasó ayer, anteayer. Estás convirtiendo tu ayer y anteayer en mañana y pasado mañana. Y esa posibilidad sólo es posible en el plano causal. No es posible en el plano astral, no es posible en el plano físico. Luego pasas por encima de eso al estado inferior de parbran donde el tiempo se está generando como un instrumento. Ahí tenemos tiempo intemporal. Ahora ese es un concepto muy difícil. La dificultad es que todo el lenguaje que uso se limita a lo que la mente puede ver. Te diré algo que la mente no puede ver, pero espiritualmente puedes tener alguna idea de lo que estoy hablando. Sería lo suficientemente bueno si puedes sentirlo y no entenderlo o verlo. Todos los eventos de los que hablo se colocan en la línea de tiempo en el colapso del plano causal. Los eventos colapsan en el tiempo cero, y permanecen colapsados y pueden abrirse nuevamente a tiempo en parbran en la región espiritual pura del alma. Incluso la parte inferior de parbran tiene esta capacidad, porque signo de interrogación abierta ¿Cómo se generó el tiempo en primer lugar? Ahí es donde se generó, en la parte inferior de parbran. Los eventos se crean en tiempo cero, espacio cero. No se crean con el tiempo. El tiempo es creado. Los eventos en el tiempo se crean al mismo tiempo allí, y luego los llevaste al nivel mental y lo abriste en el tiempo. Luego puedes moverte en ambos sentidos y ver, ¿está bien? Esto lo puse en tiempo cero. Pondré esto por delante de eso. Pero no había adelante allí. Tenía que hacerlo adelante cuando lo estiraba. El futuro y el pasado se extienden desde allí, de modo que llamó a ese tiempo, tiempo intemporal, porque no hay tiempo cero. Sin embargo, lleva todos los eventos del tiempo. El resto es tiempo intemporal. Luego, por encima de eso, no necesitamos nada de eso. Alcanzamos la atemporalidad. Eso significa que ni siquiera es necesario tener el origen del tiempo restante. El origen está incluso por debajo de eso. Ese es nuestro verdadero hogar. Nuestro verdadero hogar está más allá de todas estas experiencias. Se han generado con el poder de la conciencia, por eso todos estos niveles físicos, causales, astrales, todos estos niveles espirituales, todos estos niveles se han construido en tiempo cero. Todo se construyó en tiempo cero, y se extendió por la transferencia de conciencia de un nivel a otro hasta que estamos sentados aquí y discutiendo todo esto. ¿No es asombroso? Que sentados aquí, lejos de la realidad, lejos de la experiencia real, podemos sentarnos y hablar sobre eso aquí, y no sólo hablar de eso aquí, tiene medios para practicarlo y experimentarlo mientras todavía estamos aquí. Si hay un milagro mayor que ese, me gustaría saberlo. La gente habla de milagros, y yo digo que el hecho de que puedas tener esta experiencia sentado aquí en el plano físico es el mayor de los milagros que puede suceder. Todos lo estamos experimentando en este momento sólo por ser seres humanos. Perdón por la larga respuesta. Dos preguntas. Primero, si todos somos parte de la misma alma, ¿qué significa volver a casa? Si estás sentado en una habitación iluminada, y hay luz delante de ti, y te atas un vendaje en los ojos y no lo ves, y de repente lo abres y lo ves, ¿cómo lo llamarías? ¿Lo llamarías iluminación? ¿Lo llamarías eliminación de tu ceguera? ¿Lo llamarías la luz ha llegado? ¿Lo llamarías que hiciste un viaje a la luz? ¿Cómo lo llamarías? Podrías llamarlo de cualquier forma, dependiendo de cómo nos sintamos al respecto. Lo mismo es cierto que el hecho de que estamos haciendo un viaje es un concepto generado sólo para nuestro plano físico. El hecho de que volvamos a casa es sólo un concepto generado aquí. No vamos a ninguna parte estamos en casa ahora mismo. El viaje a nuestro hogar no comienza en otro lugar, no termina en ningún otro lugar. Comienza desde aquí y termina aquí. Hay una canción que mi amigo Anku me la envió desde Londres, interpretada por un buen músico pakistaní. Es una canción india, Idnaente Kidnae en ese es el título de la canción. Lo que significa es que, si no está aquí, no está en ninguna parte. En otro lugar, Buda, en una de sus enseñanzas, grabó Jatakas, en esos pequeños mensajes suyos que fueron puestos en la batería. En uno dice, encuentra aquí porque no hay allí cuando dice estas cosas, y nos damos cuenta de que todo está aquí, no hay viaje. Estamos quitando diferentes vendajes en nuestros ojos. Por lo tanto, este concepto que tenemos que ir a casa es un concepto que tenemos que ir a casa a nuestra conciencia de hogar. No perdimos nuestro hogar. No podríamos. No había otro lugar. Nos quedamos en casa, perdimos la conciencia del hogar, creamos todas las experiencias como si estuviéramos lejos de casa, y de repente descubrimos que estamos en casa. Dicen que hay una partícula que corre y luego se encuentra. Alguien describió un camino espiritual también así, que pasamos por todas las fases de la meditación. Vamos de etapa en etapa, viajando de aquí para allá, moviéndonos de etapa en etapa, y volvemos desde donde comenzamos y lo reconocemos por primera vez. No es sorprendente que donde estamos, reconocemos después de un largo viaje, vueltas y vueltas. Entramos en círculos y volvemos al mismo lugar donde comenzamos. Guau. Descubrí mi casa. Ese es el tipo de viaje a la casa. No es que tengamos que ir a ningún lado. Regresar a casa significa descubrir que somos cuál es nuestro hogar y que estamos allí. ¿La reencarnación se detiene una vez que te vas a casa? La reencarnación se detiene a medio camino. Incluso cuando vamos a la cima de Tricuti, donde recogimos nuestros destinos, la reencarnación se detiene. Podemos estar allí hasta la disolución. Entonces, por lo tanto, la reencarnación es sólo una función de las dos últimas etapas de la devolución de la conciencia, la física y la astral. Ahí es donde estamos reencarnando constantemente. Cuando nos vamos a casa, no hay reencarnación. ¿Puede la meditación ayudar a prevenir el Alzheimer y otras demencias relacionadas con la edad? Creo que puede ayudar, pero el paciente con Alzheimer habrá recuperado gran parte de su memoria, un recuerdo que no podemos ver, que pensaremos que todavía está afectado por el Alzheimer, pero a través de la meditación el Alzheimer es una enfermedad muy interesante en la que la mente olvida. Es una enfermedad del olvido. No es una enfermedad de percepciones perdidas. Ningún paciente de Alzheimer ha perdido percepciones. Pueden ver bien lo que está sucediendo, no recuerdan nada, y esa memoria, ni siquiera la memoria corta, está disponible. Lo que sucede la percepción es real, y hay suficiente tiempo en esa percepción para interactuar con esa percepción. Eso significa que el paciente de Alzheimer está caminando. Él sabe que está caminando. No lo olvida porque es una actividad presente. Toda actividad dentro de un campo de tiempo muy pequeño es conocida por él tanto como nosotros. No hay diferencia. La única diferencia es que no sabe lo que pasó antes. Si un paciente de Alzheimer puede hacer meditación, lo que no es fácil, pero en teoría puede hacerlo, recordará muchas cosas que no son relevantes para su propia realidad, lo que significa que recordará. Él recordará la etapa astral. Él recordará cosas espirituales, y cuando trate de describirlas, no tendrán sentido para nosotros. Diremos que todavía tiene Alzheimer. No lo sabremos porque para nosotros todavía está olvidando lo que creemos que debería ser recordado. Se ha dado cuenta de que son cosas inútiles que estaba tratando de recordar. El estado de Alzheimer es casi como un llamado de juicio por parte de la conciencia. Lo que estás tratando de recordar es tonto, inútil. No va a importar nada. Lo que importa es lo que había antes de que vinieras aquí. Lo que importa es lo astral, lo causal, los verdaderos planos nuestros, para que las personas con Alzheimer puedan tener acceso. Ha habido santos ciegos que nunca vieron, ciegos desde el nacimiento, cantaron la belleza de las regiones interiores mejor que aquellos que tenían ojos que podían ver. Así que ya ves, lo que estamos viendo aquí y hacer recuerdo de las cosas aquí no es tan importante como los recuerdos de aquellos que están viendo adentro. Por lo tanto, no hay obstáculo en un paciente con Alzheimer que también sube a las regiones más altas, y se detiene en ellas y olvida la serie actual de recuerdos de la vida actual. Al meditar en Sinan, noto que cuando escucho al Sinan con mucha diligencia y concentración, mi cabeza comienza a moverse ligeramente de un lado a otro sin que lo desee. Se vuelve más pronunciada cuanto más profundo me concentro. A. ¿Estoy haciendo algo mal? B. ¿Es esto algún espíritu o entidad que crea alguna obstrucción en mi meditación? Es bastante normal que las personas que dirigen su atención desde el cuerpo hacia la cabeza sientan al principio un pequeño desequilibrio porque la cabeza tiene más conciencia que el resto del cuerpo, y la cabeza a veces se balancea así. A veces también puede balancearse hacia adelante y hacia atrás. Es posible balancear la cabeza porque hay muchas cosas que disfrutamos en la música, por ejemplo, ves a un gran músico tocando, y cuando quieres estar en sintonía con él, ¿qué haces? Asintiendo con la cabeza, lo he visto. Mucha gente. Cuando cantan en los templos indios, todos dicen, MMMMM, MMMMM, asintiendo, ¿por qué mueven la cabeza así? Cuando repiten el nombre del Señor, oh, Señor, oh, Señor, ¿por qué mueven la cabeza así? Es un fenómeno natural. Cuando la atención se concentra más en sus receptores en la cabeza y menos en el cuerpo, la cabeza comienza a balancearse. Incluso puede caerse. El cuerpo puede caerse a veces y, por lo tanto, en esa etapa cuando alguien viene a mí, recomiendo seguir el ejemplo de Baba Haimalsingh o poner algunas almohadas bonitas para que no se balancee demasiado. ¿Cuál fue la técnica de Baba Haimalsingh? Él era el gran maestro del maestro. Él fue el maestro que inició a mi maestro, el gran maestro Asure Maharaj Baba Haimalsingh. Ahora estoy hablando de ese maestro. Lo que hizo fue, dijo que hay dos problemas. El balanceo de la cabeza me puede dejar a un lado, o por otro lado, me balanceo así y me iré a dormir. Mucha gente cuando duerme se cae la cabeza. No quería hacer ninguna de estas dos cosas, por lo que había colocado una especie de banco alto cerca del techo sobre el que meditaría, y puso un gancho en el techo y ató una pequeña cuerda. En la cuerda se ató el pelo largo. Tenía el pelo largo, era un sig. Se ató el pelo así que cada vez que meditaba puedo imitar su meditación un poco por ti. Su meditación fue así. ¡Ay! ¡Ay! Pero no se balanceó, y no se cayó, y no se fue a dormir, por lo que tuvo un triple beneficio. Murió muchos años antes de que pudiera verlo. Ni siquiera nací, pero escuché sobre este gancho y fui a verlo. El gancho sigue ahí. El gancho y la plataforma en la que meditó todavía está allí en un pequeño pueblo en Punjab, India. Entonces la gente ha usado tantos métodos para hacerlo. Somos personas prácticas razonables. Sabemos que lo que estamos tratando de hacer no es físico, y si hay un pequeño problema como este, podemos poner un cojín, colocarlo contra una pared para que tengamos algo de apoyo. Podemos tener apoyo adicional y, por supuesto, en las primeras etapas de la meditación, aunque todavía no ha desocupado completamente el cuerpo, pueden surgir muchas vislumbres de los planos superiores. También son muy interesantes. Pero eso es sólo un vistazo. Echas un vistazo y luego vuelves a donde estás haciendo. La visión no dura demasiado porque estás muy apegado a donde estás como cuerpo físico. Te alejas muy rápido. De repente, como si estuvieras despertando. Estás pensando en algo te atrae ese pensamiento, y de repente recuerda dónde estás. Simplemente te levantas y dices, ¡Oh, estoy aquí! Entonces esos vislumbres la gente ha vislumbrado el plano causal, y algunos han vislumbrado más allá del parbram mientras todavía están la mitad de su conciencia todavía está en el cuerpo, pero es sólo una visión y luego desaparece en ese caso, no necesita almohadas ni ganchos. Pero si está haciendo ese estado de conciencia regularmente, su cuerpo está siendo desocupado de la conciencia todos los días, entonces hace arreglos como éste. No tiene nada de malo. Sé práctico sobre estas cosas. Si alguien tiene un problema con la rodilla, le duele la rodilla y dice, no puedo mantener mi rodilla en esta posición, y quiero estirar las piernas y luego meditar por supuesto, hágalo. Porque si le duele y está tratando de meditar, nunca meditará. Tu atención siempre estará en tu dolor. Por lo tanto, si sientes, como me enseñó el profesor de yoga, haz esta posición de loto y cruza las piernas, y esa es la única forma de meditar. Cuando hago eso me duele tanto, nunca tendrás éxito en esa meditación. Toda su atención estará en las piernas doloridas y los tobillos y las rodillas. Recuerde, tenemos que estar en un estado tan cómodo, el verdadero secreto de una buena asana. Asana significa una postura, posición de meditación, es lo que no es tan doloroso en ninguna parte, no duele hasta un punto que llame su atención, y no tan suave y fácil que te envía a dormir. Hay una combinación de dos cosas, dos extremos. Puedes ir con tanta comodidad, o, me gusta la meditación con bonitas almohadas, acostada con los ojos cerrados vea que tan rápido lo hará dormir, porque está acostumbrado a dormir así. Por otro lado, usted dice, no, estoy probando el experimento del gancho, pero lo único es que mantengo la cabeza así, y siempre con dolor no harás ningún progreso. Entonces aquí es donde tenemos que usar nuestro sentido común. No podemos perder nuestro sentido común en estas cosas. Escuché un Swami dando una buena charla sobre la importancia del sentido común. Me interesé mucho porque esa es mi asignatura favorita porque sé que el sentido común es muy poco común. Por eso digo que se llama sentido común y debe haber alguna razón para ello. Le estaba diciendo a la gente que cuando vas a un maestro, un yogui, un maestro, no dejes atrás tu sentido común. Llévalo contigo para probar lo que está diciendo. Por ejemplo, contó la historia de otro hombre que dijo, Maestro, tengo otro maestro que es más poderoso que tú porque influye en las personas hasta tal punto. Si le dice a un discípulo, salta desde lo alto de este edificio el discípulo saltará. Y te digo le dijo el discípulo a este nuevo maestro, y te digo que si ese maestro me da instrucciones, salta de la casa, saltaré. ¿Puede alguno de tus discípulos hacer eso? Y este maestro que creía en el sentido común dijo, mi amigo, no creo que mi discípulo haga eso. Si le pido a mi discípulo que salte de la casa, mi discípulo me dirá, Maharaji, maestro, tú saltas primero no pierden su sentido común. Dio otro ejemplo de un hombre que caminaba hacia su casa. En un lugar cercano había una carpa donde un maestro daba un discurso a unas veinte treinta personas. Empezó a llover. Entonces este hombre, para evitar la lluvia, no tenía paraguas, pensó por unos momentos. Iré debajo de su tienda no era un seguidor del maestro, nunca había oído hablar del maestro, y sólo se metió debajo de la tienda para evitar que lloviera. Escuchó al maestro diciéndoles un discurso, y les estaba contando su propia experiencia. El maestro estaba diciendo, yo mismo tuve esta experiencia de que un día estaba en el bosque, y un león apareció frente a mí, miré a los ojos y el león se dio la vuelta y se alejó toda la audiencia dijo, en serio, maestro? ¿Qué hiciste después? Seguí al león maestro, entonces, ¿qué pasó? Entonces el león caminó un poco y seguí siguiéndolo. Entonces el león se dio la vuelta. Maestro, entonces, ¿qué pasó? Entonces el león me comió este hombre de pie, para protegerse de la lluvia, dijo, maestro, no soy tu discípulo. Acabo de escuchar, escuché lo que acabas de decir. Si el león te comió, ¿por qué estás dando un discurso hoy aquí? Si estás muerto, ¿cómo estás aquí? Él dijo, signo de interrogación abierta ¿crees que estoy vivo? Estoy muerto. Ahora aquí hay un maestro tratando de explicar algo muy diferente de la historia. Él está tratando de explicar que no vivimos adecuadamente. No vivimos vivimos como personas muertas. En lugar de decir eso, cuenta una historia de ser devorado por un león, y la gente lo malinterpreta, que tal vez es un fantasma o una forma espiritual de maestro sentado aquí. Hablan de Samastavris. Alguien afirmó que lo vio después de 500 años de su muerte. Sólo se podía ver su forma de fantasma, forma de espíritu. Entonces, este tipo de cosas que surgen, no debemos perder nuestro sentido común. Se nos ha dado que usar. Podemos usar nuestra mente. Se supone que nuestra mente no debe dejarse de lado. Se supone que debe usarse para la comunicación, para dar sentido a las cosas aquí, para las cosas que necesitan ser analizadas, pero no ayuda a entrar. No lo utilices. Allí, contrólalo a través de la meditación, a través de Sinan y a través del sonido. Querida maestro, ¿cuál es la relación entre Sinan constante y la atención plena? Signo de interrogación abierta a ser Sinan nos ayuda constantemente a vivir en el presente y disfrutar la vida cotidiana? Sí, Sinan ayuda en la atención plena. Sinan ayuda a vivir en el presente. Sinan ayuda a alcanzar un nivel de comprensión, y conciencia donde se sabe que el estado actual en el que vivimos, el pasado no se puede cambiar. El estado actual en el que sabemos es un futuro que podemos hacer desde el presente. Así es como nos sentimos. Por lo tanto, un estado actual, los que viven en el ahora, los que viven en el presente, con Sinan, saben no se arrepienten, no tienen culpa, nada porque es pasado. Lo que ha sucedido es suficiente para que usen el presente para el futuro. Entonces, por lo tanto, realmente están viviendo en el ahora. Sinan definitivamente te ayuda a vivir en el ahora. ¿Hay un tiempo mínimo para hacer Sinan antes de comenzar Bayan? ¿Qué pasa si algo de sonido llega de inmediato cuando comienza Sinan? Como dije antes, el sonido es más importante que el Sinan. Si puede escuchar el sonido, el sonido que tira, el sonido de la campana, el sonido de la concha, los otros sonidos que siguen a la campana, no necesita Sinan. Puedes proceder con el sonido. Si el sonido no llega, confía en Sinan hasta que llegue el sonido. Y, por lo tanto, Sinan es un precursor del sonido, y cuánto debe hacer. Depende de cuándo llegue el sonido. ¿Y si hace cinco minutos de Sinan y sale el sonido? Cambia el sonido después de cinco minutos. Si no llega durante una o dos horas, haz Sinan una o dos horas. Si Sinan dura varios días antes de escuchar el sonido, hágalo durante varios días y nada más que eso. En aras de la práctica, en el momento de la iniciación se nos aconsejó que, durante la práctica, cuando ni siquiera se dé cuenta de qué sonido es o qué es Sinan, y es algo nuevo para nosotros, en ese momento intente hacer dos horas, y media de meditación en la cual cualquier cosa, desde una hora y media a dos horas, debería ser Sinan. Cualquier cosa, desde una hora hasta media hora, debe ser vallano escuchar el sonido. Entonces, la combinación es que comienzas con más Sinan y menos escucha para empezar. A medida que escucha el sonido cada vez mejor, la relación cambia. Puedes hacer cinco minutos de Sinan, y pasar todo el tiempo escuchando el sonido. También se sugirió que podría hacer esto dos horas y media temprano en la mañana. En aquellas condiciones donde las personas no tenían ningún trabajo, excepto para ir por la mañana y trabajar y regresar y estar libres. Este no es el estado de cosas hoy aquí en el oeste. La gente trabaja horas extrañas. Los regímenes de las personas son muy diferentes, por lo que estas dos horas, y media no necesitan limitarse a ninguna hora en particular. Debe hacerlo cuando esté más alerta. Puedes hacer una parte de ella temprano en la mañana, otra parte más tarde. El origen de este concepto de dos horas, y media hora es el 10% del tiempo total disponible cada 24 horas. Ahí es donde surgió. De el 10% de sus diezmos, su caridad, el 10% de su tiempo para la meditación. Pero esto se puede dividir en pedazos pequeños. Acabo de avisar por correo electrónico esta mañana a alguien de fuera sobre esta misma pregunta, y he dicho que divides el Sinan en cuatro o cinco piezas debido a la naturaleza de su trabajo. Ayer alguien me habló sobre el hecho de que Sinan continúa, la meditación continúa muy bien durante una hora, y luego uno se cansa o le duele, uno no avanza y miramos el reloj y decimos, no, tenemos que completar dos horas y media. La última hora es un desperdicio. Yo dije, deberías levantarte. Reducirlo a una hora. Si no alcanza el estado de cansancio, póngalo al día en otro momento. Incluso puedes ponerte al día después de un descanso de 15 minutos o un descanso de media hora. Así que no lo ates a un ritual. No es un ritual. Es una práctica para concentrar su atención detrás de los ojos. Si no está concentrando su atención, está preocupado por los dolores y molestias, no tiene sentido sentarse allí. Debe levantarse y darse una ducha fría, si es necesario. Dijeron que ese es uno de los tratamientos para demasiada somnolencia durante Sinan. No siempre es necesario, y ese será otro ritual si hablo demasiado sobre ducharme antes de la meditación. No, meditación si quieres ducharte, una ducha espiritual, bañate dentro con el sonido. Te diré esto. Si el sonido es fuerte, es como un sonido envolvente. No es un sonido que puedas decir en una dirección. Puedes poner tu atención en cualquier dirección, oirás el mismo sonido. Por lo tanto, el sonido te rodea y sientes que te estás bañando y duchándote con ese sonido. Es una experiencia real. Entonces, si quieres tener una verdadera ducha espiritual, bañate en el sonido envolvente que se encuentra dentro de todos nosotros. Eso será grandioso. Gracias tendremos un breve descanso y volveremos para la sesión final.